Luis Portomain dice, ¿cómo puedo saber que lo que estoy pidiendo está dentro de la voluntad de Dios? Mucha gente siempre tiene este cuestionamiento, doctor Alduzin, ¿cómo entender realmente? Que yo me presento ante Dios con una petición y entender si es en realidad o no la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo. Bueno, dice en la primera carta del apóstol Juan, él lo contesta en el capítulo 5, versículo 14. 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es la importancia de conocer la Biblia, vivir en la Biblia, leer la Biblia, memorizar la Biblia, estudiar la Biblia. Porque la Biblia nos revela la voluntad de Dios, la Biblia nos transforma. Es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, mientras más abunde la palabra dentro de nosotros, más efecto tiene la transformación espiritual de nuestra mente que está siendo transformada. Romanos 12, 2. Y podemos cada vez más conocer la voluntad de Dios. Ahora, muy bien. En Romanos 12, 2 se explica claramente cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Y dice que no nos conformemos al mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, el cristiano que no lee, que no estudia, que no memoriza, que no vive la Biblia, va a ser muy difícil que conozca la voluntad de Dios. Pero cuando comenzamos a transformar nuestra mente, nuestro contacto con las Escrituras, vamos a comenzar a ir conociendo la voluntad de Dios y, como consecuencia, vamos a ir pidiendo y orando, sabiendo que Dios nos va a contestar porque estamos pidiéndole conforme a lo que está escrito en su palabra.